El momento que le voy a dedicar al frente del fracaso. El frente de todos, este chiste ya se ha hecho, por eso le voy a dar una vuelta, es el frente de todos contra todos. ¿Ah, no me crees? Bueno, ¿sabes cuál es la principal oposición al gobierno de Alberto Fernández? La gestión de Alberto Fernández. La principal oposición al gobierno de Alberto Fernández es el kirchnerismo, que está dentro del gobierno de Alberto Fernández, aunque se quiere zafar, quiere salir de la foto. La sociedad le dice, no, 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 te lo contábamos ayer, cuando hablábamos con Alejandro Caterberg de Poliarquía. Mirá lo que dice Carlos Pañi hoy, casi lo mismo. Así termina la nota Pañi hoy en La Nación. El estudio divulgado por Poliarquía pinta un inquietante oscurecimiento. El gobierno se derrumba en la consideración pública. Cristina Kirchner toca fondo con 60% de imagen negativa. El 60% de los argentinos desaprueba la gestión de Fernández. Es un panorama desolador. La sociedad recibe una pésima respuesta con la lucha despiadada del frente de todos. Esa guerra genera nada más que interrogantes sobre lo que cabe esperar. Solo falta una mala noticia, que la dispersión convierta también a Juntos por el Cambio en una usina de incertidumbre. ¿Y qué pasó esta mañana? Esto te lo contábamos ayer. Esto lo hablábamos con Caterberg. ¿Qué pasó esta mañana? Chicos, me está llegando una... por favor, un audio de fondo. ¿Qué pasó esta mañana? Esta mañana, reunión de gabinete, puesta en escena escolar, Mansur tempranito, llegando, tomando lista a los ministros, un Aníbal Fernández al que le preguntaron ¿y cuál es la agenda de...? Bueno, las cosas de actualidad, dijo Aníbal Fernández. Casi una ofensa a los que estamos escuchando, a los que nos levantamos temprano, a los que tratamos de saber de qué se trata. Yo te trato de contar qué es lo importante que tenés que saber. Porque las cosas importantes son, en el comerciante que abre su persiana, ¿a cuánto le viene la nueva lista de precios? El comerciante que vende motos, si va a poder vender más motos, si tiene más motos. El productor agropecuario, si va a poder exportar o no va a poder exportar, si conviene vender o no conviene vender, si conviene sembrar o no conviene sembrar. Esas son las cosas importantes. Pero no, el gobierno está en otra. ¿Sabés de qué habló Aníbal Fernández? De lo que dijo Berni. ¿Sabés qué dijo Berni? Berni dijo que Alberto Fernández defraudó y generó un daño irreversible. Bueno, ¿qué le contestó Aníbal Fernández? Escucha. Nosotros no generamos los cuatro años de la catástrofe macrista, no generamos los dos años de la pandemia, no generamos la guerra en Ucrania, no generamos un montón de otras cosas. Es muy fácil ponerse cómodo y decir semejante cosa, ¿no? Se lo contestaba Berni, es decir, el principal adversario. ¿Que está dónde? En el frente del fracaso. El frente del fracaso es el frente del fracaso. Sin embargo, Mansur parece pertenecer a otro partido político. Escuchalo. Nosotros vamos a seguir la tarea, tenemos claro el norte, tenemos claro el rumbo, tenemos qué es lo que tenemos que hacer. Ustedes habrán visto a la totalidad de los ministros con la agenda completa. Bueno, hoy 7 de la mañana estamos acá porque ya hay reunión de todo el equipo, así que la idea nuestra es seguir para adelante, trabajando para todos los argentinos. Tiene el rumbo el claro, tiene el norte claro, tiene el rumbo clarísimo, el norte sabe dónde está, las agendas estaban abultadas. ¿De qué habla esta gente? No sé, no le entiendo el lenguaje, tampoco quiero entenderlo, solo sé que el lenguaje que habla o se habla en el frente del fracaso no es el lenguaje de tus principales preocupaciones, ni las mías. La Argentina va en una deriva inflacionaria que va de 5 en 5, te lo dijo Santángelo acá. Hablamos del 65 al 70, del 70 al 75, los precios aumentan cada semana. La hiper y es una cuestión de suerte, porque si no es una hiper o no es un rodrigazo o no es una catástrofe como en el 2001, la Argentina está incubando algo que quizá sea desconocido. La historia no se repite igual. Por lo tanto, el frente del fracaso te ofrece un largo vía crucis hasta que deje el gobierno. ¿Pensará que la paciencia es eterna? Te lo dejo para que lo pienses.